Un saludo a toda la gente latina, para los que piensan irse en una pantalla negra recuerden a los efectos que tiene una pantalla negra cuando tiene mucho brillo, va a tener un cono hacia alrededor y no va a venir hasta aquí, entonces son los detalles que tiene, si te va a dar brillos similares a estos colores, pero recuerden, va a tener eso y también si no lo pinta muy bien van a tener muchas jaspas que le dicen a muchas reflexiones y muchos de ustedes van a tener este tipo de luz durante el día van a ver, esa es la luz de afuera, estoy agarrando luz ambiental, pero como estoy en Arizona nosotros cubrimos nuestras ventanas porque hace mucho calor y nuestro aire acondicionado no va a enfriar si dejamos que la luz ambiental venga de afuera adentro, pueden ver ahí el sol, como está todo esto está aquí muy alumbrado por el sol y como muchos ven que una pantalla negra, pero les demuestran solamente videos de youtube, no les enseñan a televisión en vivo lo que es lo que va a hacer, ustedes van a estar viendo usualmente en el día, entonces cuando ustedes si van a ver deporte y recuerden también les enseña un ángulo pero cuando él les enseña este ángulo, lo de atrás se ve muy oscuro y esto se ve muy brillante lo que tiene es, como es una pintura transparente que estoy usando, son los efectos que tiene, solamente tiene yo digo a 90 grados de ángulo, verdad, pero lo demás para enseñarles algo, realmente no se tienen que ir tan oscuro realmente una pantalla gris les va a funcionar para lo que van a ver cada día, verdad, que viene siendo a deportes, a fútbol, vamos a ver que viene siendo un tipo de diferentes, verdad, que van a estar viendo también a lo que viene siendo, si quieren ver también como bugs o este tipo de detalles, verdad, y van a ver que el contraste te lo va a dar, no va a ser un pitch black, pero te va a dar contraste con una pantalla blanca, no te da eso, verdad una pantalla blanca nomás enseña menos de gris, a diferentes los colores, pero va a depender mucho de lo que van a estar viendo, verdad, como una película, si es un poco diferente, intenten ser las películas un poco más oscuras, pero realmente les va a funcionar si tienen una pantalla gris y un proyector que solamente como el mío es de 3200 lumens, así lo tengo, no lo tengo en eco, como lo tengo en el modo normal pero te dar un balance en los negros y blancos también, no solamente nomás lo que viene siendo lo contraste, porque necesitan un balance, verdad, como ven el detalle de la piel necesitan que se vea bien, que no sea tan oscuro entonces gracias a todos, si tienen una pregunta me avisan, hasta luego, un saludo a toda la gente latina